...de conmoción, ¿por qué? Por un ataque racista que se produjo en plena sesión de la Asamblea Nacional. El que ves ahí es Carlos Martens Bilongo, diputado del Partido Extrema Izquierda Francia Insumisa, que es un diputado francés, nacido en Francia, pero de origen congoleño y angoleño. Ahí salen las nacionalidades de sus padres que son inmigrantes franceses, pero él es francés. Y estaba hablando respecto de la situación de los inmigrantes que llegan en barco. Poné, si querés, reproducí el video y te voy mostrando cuál es la situación. Fíjate qué le está hablando. Y vas a ver que hay un grito. Ahí el Graf nos va a tapar, nos trapa la cara justamente de uno de los diputados que es impresionante, justo donde tenemos la hora, porque hay uno de los diputados que reacciona con una cara cuando escucha el grito que le pegan, porque ¿qué es lo que le grita otro diputado a Bilongo? Volvé a África. Un diputado que le grita a otro, volvé a África. Claro, cuando los compañeros de bancada de la Francia Insumisa, partidista de extrema izquierda, escuchan que otro diputado, que fue identificado luego como el diputado de Furnas de la extrema derecha, de Marine Le Pen, escuchan esto, dicen, levantemos la sesión, levantemos la sesión. ¿Cómo puede haber un diputado que le grite, volvete a África a otro? Pero bueno, insisto, es increíble la cara del que está al lado, a la izquierda de él, cuando se ve el momento en el cual escucha el grito, no lo puede creer. ¿Qué es lo que dijo el diputado de Furnas? Fíjate, fíjate la cara de sorpresa del diputado cuando escucha, ahí lo ves, está hablando, está hablando y va a escuchar el grito de fondo. Ahí está, ahí está la cara que pone diciendo, ¿cómo dijo esa barbaridad? Claro, se suspendió por supuesto la sesión, la presidenta de la asamblea empezó a preguntar, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Nadie en principio se hizo cargo, se termina yendo, después fue identificado, insisto, como de Furnas, y ¿qué es lo que dijo el diputado agresor? Dijo, después se hizo cargo y dijo, no, no, yo no le dije volvé a África a él, yo me refería a los barcos con migrantes que llegan de forma ilegal a las costas de Francia, a las costas de distintos países europeos, a ellos les dije, que ellos se vuelvan a África. Ambos casos son racistas, pero la verdad, raro, porque justamente estamos hablando, insisto, de un diputado que es francés, pero que es de ascendencia angolenia y congolenia. Bueno, lo que está discutiendo hoy la política francesa es si hay sanciones o no para este diputado de Furnas, que se rehúsa a pedir perdón, pero que muestra, te diría, el nivel de violencia que hoy hay en el debate de la política europea.